Mañana jueves vamos a hacer un par de cortes, uno de 8 y media a 10 y media en la subestación que está en la calle Rivadavia y Lago de Icomo. El corte lo hacemos para repotenciar la subestación. La subestación tiene un transformador de 63 KVA, vamos a poner uno de 100. La oficina técnica durante el verano, en enero, estuvo tomando cargas y bueno, detectó que una de las subestacionetas se pasó de carga, así que aprovechamos para repotenciar la misma. Justamente vamos a aprovechar también el corte para hacer poda y mantenimiento sobre la línea que va a ir por la calle Rivadavia entre Lago de Icomo y la calle San Martín. Después el transformador que sacamos de ahí lo vamos a colocar en la tercera subestación del loteo Punto Claro. El transformador que está ahí en la subestación está perdiendo aceite, entonces necesitamos sacarlo para poder llevarlo a hacer mantenimiento. Así que aprovechamos el transformador que sacamos acá de la calle Rivadavia y lo ponemos en la tercera subestación del loteo Cuatro Horizontes, que el corte va a ser de 11.30 a 13.30. Después el día viernes 10, vamos a aprovechar también y hacer dos cortes, uno de 8.30 a 10.30 en la subestación ahí del barrio Oeste, que está ahí en frente de Manolo Ferreira. También este corte lo hacemos para repotenciar la subestación. Vamos a pasar de un transformador de 63 a uno de 100 KVA. Y el que sacamos de ahí lo vamos a colocar en la subestación que pertenece a las cloacas, que también la subestación esta tiene un transformador de 160 KVA que está perdiendo aceite, también lo tenemos que quitar para hacerle mantenimiento. Y como la potencia que está usando la cloaca son de 40 KVA, vamos a bajar la potencia en ese caso a 63 KVA. Ese corte va a ser el viernes también de 11.30 a 13.30.